¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y la noticia que se está moviendo durante esta hora sobre el tema de PlayStation 4 es que Lightning Mods había liberado la second case de la PlayStation 4 para aquel que no lo entienda, está habiendo muchos mensajes últimamente esto no, desde ya lo digo, esto no va a afectar nada al sistema 555 y no se puede hacer absolutamente nada con esta second case o sea, desde ya deciros que no va a haber, al menos con esto a no ser que según Matthew tenía el pirateo de la PlayStation 4.5.05 lo libere con esto no se puede hacer nada, esto no tiene nada que ver con 555 directamente para aplicarle un hackeo o una liberación pero sí puede servir para hacerle un downgrade, una bajada de versión ya habíamos visto anteriormente que se estaba trabajando había por ahí una página de, bueno había unas novedades, iban saliendo, iban actualizando se veía un chip, como podían soldarle, ya sabéis lo típico, soldarle un cablecito hacerle un volcado, una bajada de versión y demás esto es más o menos lo mismo, pero con unas llaves que han liberado en el día de hoy pues vamos a ver la página de playstation3-3.logicsurrites.com bueno, me hago hoy con esta noticia, pues la que he visto así me ha llamado más la atención así que vamos a leer un poquito lo que dice tras la reciente publicación del equipo de Filezer Overflow o File Overflow de PS4 y que LightingMod, promotor y fundador del sitio Dark Software tuiteó en una cuenta, en una subcuenta de Twitter vale, un pastebin de las claves o sea, el pastebin, o sea, ustedes pueden acceder directamente a la página de LightingMod LightingMods y acceder al pastebin que está actualmente público como estáis viendo, vale, o sea, esto no esconde absolutamente nada vamos a seguir leyendo por aquí para aquellos que no conocen estas claves son inútiles, totalmente inútiles para el usuario final, lo que es nosotros estos números no nos vale de nada, vale o sea, que son inútiles para descifrar un firmware para PS4 cuando el SICOM le comunica directamente al CSME, vale el sistema de seguridad por lo tanto, esto podría sugerir un posible downgrade de PS4 con el lanzamiento de esta llave, está seguro de que la escena de PS4 se moverá mucho más rápido en estos días ya que al haber liberado estos códigos pues mucha gente que estuviera detrás de algún tipo de trabajo sobre el downgrade de la PS4 pues podrá, digamos que gracias a estos números podrá avanzar más y perdonad si entre, cada vez que digo PS4 digo PS Vita o PS3 porque como estoy llevando todas las consolas para adelante pues me puedo confundir que luego hay gente que me machaca cuando digo la PS Vita o digo la PS3 pero bueno, todos sabemos que estábamos hablando de PS4, vale seguimos leyendo por aquí el mensajito vamos a ver exactamente editar, bueno dice siguiendo la observación revelante de algunos miembros sobre la legalidad ah bueno, quiere decir que había leído, vale que había compartido el Pastebin con la Silicon Key y lo ha eliminado porque nos quieren problemas con Sony desde esta página seguimos leyendo los mensajes de la gente y uno que me llama la atención dice atención, de todos modos esto es una filtración de su parte las llaves no han sido abandonadas por él simplemente abusó de la confianza de otra persona todo el crédito va a Fly Zero Overflow o Fly Overflow así como el trabajo de Volodymyr Picur vale y no, vale, importante no tendrá ninguna repercusión en los próximos días para la PS4 es una vieja noticia y es solo útil para las personas que ya están trabajando en PS4 posdata es mejor evita dar el enlace para este vídeo vale y da la gracia aquí bueno, como os decía directamente este chico dice que ha sido una filtración que es una cosa antigua ya decía yo que por ahí había ya unos bots más antiguos donde supuestamente estaban trabajando en un downgrade pero digamos que aquella persona que estuviera trabajando en un downgrade no tenía estas llaves ahora las tiene pues imaginamos que puede ser más factible hacerlo ¿saldrá? ¿no saldrá? no lo sabemos esto es como todo esto es como cuando preguntan ¿cuándo saldrá el pirateo de la Play 4.555? pues nadie lo sabe pero si están trabajando en algo pues puede ser que en un día en dos en diez en un mes en dos meses consigan un downgrade que funciona a la perfección o directamente no consigan nada ¿vale? esto es cuestión de esperar de aquí en adelante vais a ver muchos clipbait muchos videoclipbait muchas noticias gente yo siempre os digo que fijaros de las noticias reales o de las personas que suelen seguir ustedes que son personas de confianza me incluyo yo ¿vale? que soy que suelo dar las noticias que veo me informo antes bien podéis seguir a otros youtubers que vean que siempre las noticias que dan son reales pero de verdad desconfiad de las páginas de youtube que suben vídeos y dicen si llego a X suscriptores libero tal pirateo si llego a X visita voy a liberar tal olvidaros de eso ¿vale? yo creo que una persona que realmente está detrás de la noticia no necesita pedir limona ¿vale? porque estaremos pidiendo limona suscríbete llego a 1000 2015 mil y voy a liberar tal y cual os daros cuenta que siempre que hay una noticia pues todas las redes sociales hacen eco de esto en cualquier página te puedes meter a día de hoy y puedes ver una noticia relacionada con este supuesto trabajo para el don Greg así que de verdad desconfiad de páginas que estén siempre pidiendo a cambio suscriptores ¿vale? o visita o dinero ¿vale? olvidaros así que nada estaros siempre atentos al canal en el momento que salga algo yo tengo una PS4 en versión 555 tengo mi PS4 en 505 que es la que uso para los vídeos y en el momento que salga algo que se pueda probar ¿vale? pues yo seré el primero que cogeré mi consola y lo probaré ¿vale? al igual que hago siempre así que nada atentos al canal como siempre vamos a ver cómo avanza esto esperemos que sea para bien y así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!